Tenistas barranqueños dieron inicio a la primera semana de pretemporada de cara al calendario juvenil de la Federación Colombiana de Tenis del 2023. El profesor Oscar Villamizar explicó para Enlace Noticias en qué consiste una pretemporada en el deporte blanco. Es la forma como vamos a encarar los torneos del otro año, torneos que vienen desde enero. Entonces la pretemporada se viene con varias etapas, preparación general, preparación específica, preparación competitiva y competitiva. Entonces aquí comenzamos a adecuar a los jugadores a hacer primero una evaluación del año, que debemos mejorar en la parte física, como en la técnica y en la táctica. Después de eso se hace la evaluación, se inicia el trabajo técnico, que es la preparación general. De igual manera, el entrenador habló un poco sobre la proyección que tienen los tenistas para las competencias del próximo año. Los tenemos en tenis y valores, a uno afianzarlos en unas categorías, pero los vamos a colocar en una categoría superior para fogearlos. Son dos o tres jugadores. Los otros, las niñas, tenemos que estar en preselección interligas, vamos a afianzarlas en el ranking nacional. Tenemos de primer y segundo año, lo mismo los niños. Aquí este año ha sido preseleccionado, para el próximo año tenemos como siete o ocho jugadores en preselección Santander. Es una buena nómina y esperamos que estén ya en la selección Santander. La pretemporada de los tenistas barranqueños se divide en bloques de trabajo, como lo son la corrección de golpes, trabajo táctico como patrones de juego y trabajo físico por medio de ejercicios de desplazamiento y consistencia.